Buenos días Martín y Fabiana, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a usted. El indicador que acabo de dar, que cada cuatro días un niño en 2023 perdió la vida en Argentina por ahogamiento, ¿de dónde se aparte esa cifra? ¿Es una cifra real? Claro, sí, es una cifra real del Ministerio de Salud, claro, sí, sí. Bien, excelente, está bueno, pero nos manejamos con datos oficiales. Nosotros usamos el DEIS, que es el anuario de estadísticas vitales, se hace cada dos años, y el último que tenemos es el de 2022, pero como estamos trabajando con el Ministerio de Salud, formamos un grupo intersectorial para la prevención del ahogamiento, tenemos algunas cifras que tal vez no están publicadas más para la comunidad, pero tenemos otras cifras aparte que son reales y desgraciadamente ciertas. Claro, ¿se las quiere comunicar a las cifras que tienen para que tomemos conocimiento? ¿Cómo? Si nos quiere comunicar estas cifras que usted dice que no se dan a conocer muchas veces, así tomamos conocimiento. No, murieron alrededor de 300 personas en el año 2023, y menores de 19 años, esa fue la cifra, que cada cuatro días murió una persona menor a 19 años, entonces es tremendo. Otro cálculo que habían hecho era que cada 31 horas había muerto una persona en la Argentina, es muy complejo el tema. ¿Y la gran mayoría se dan, por ejemplo, en piletas, o hay otro tipo de actividades? Dependiendo de la edad. Los adolescentes y adultos jóvenes mueren en general en donde nosotros llamamos aguas oscuras en movimiento, que son los ríos, los lagos, el mar, eso es más frecuente en la población casi adulta o adulta. Pero los niños y los niños más pequeños mueren, los menores de un año, en situación de baño en general, cuando el adulto que los está bañando se distrae y los deja, la famosa frase fue un segundo, los deja en la bañaderita sentados pensando que los van a escuchar si pasa cualquier cosa y van a buscar el chapú. Esos son los menores de un año. Y los de alrededor de cinco, menores de cinco, en las inmediaciones del domicilio. Por un balde de agua, un balde de pintor que se llenó de agua y el deambulador se reclinó sobre el balde para chusmear que había adentro, se cayó y no se pudo parar. O una piletita pequeña de la marca esa conocida que tenía 20 centímetros de agua y lo mismo. O el peque se inclinó, se cayó y no se pudo levantar. O un canal, una sequía, un charco. Con que la vía aérea quede tapada es suficiente el volumen. Dios mío. Claro, a ver, siempre está aquel que tiene pileta en la casa, por ejemplo, y tiene niños pequeños. La recomendación es tomar todos los recaudos para que o no puedan acceder o bien no estén nunca fuera de supervisión los niños. Claro, cuando la pileta está accesible tenemos que tener un adulto completamente atento. No es un adulto sentado mirando los mensajitos del celular. Es un adulto con todos los sentidos puestos en él o los niños que está cuidando. Porque tenemos que tomar en cuenta que el ahogamiento es un suceso silencioso. ¿Por qué? Porque en cuanto la laringe, que es el cañito por el que se emite la voz y entra el aire también, entra en contacto con el agua, ya no se puede gritar. Entonces, se nos va a ahogar el peque y ni nos vamos a dar cuenta. No podemos confiar ni en el grito ni en el chapoteo. Dios mío, Dios mío. Ahora, volviendo, vamos a la gente grande, ¿no? Porque usted nos mencionaba que tiene que ver con la cuestión, seguramente muchas idas a pescar, estará involucrado. Estaba viendo los datos de la Organización Mundial de la Salud y en las personas grandes los hombres tienen un riesgo significativamente mayor de ahogarse. ¿Esto a qué se debe, doctora? En realidad, en realidad no es solo en las personas grandes. En los mayores de un año, de todas las edades, los hombres llevan la ventaja. ¿Y existe por qué, doctora? Para todas las lesiones, no solo para el ahogamiento. Claro. Y en general tiene que ver con una mayor impulsividad o una mayor accedida o cuestiones culturales que hacen que el hombre sea más arriesgado, pero lo vemos en casi todas las edades. Claro. O sea, comportamiento más... A ver, de grandes a mí no me queda duda, ¿no? Son los que van a pescar, los que se arriesgan a nadar solos, los que se creen que le van a ganar al oso, ¿no? A veces vemos en las redes sociales esas cuestiones. Ahora, qué particular que usted lo mencione también en los menores, ¿no? Es un dato que desconocíamos, la verdad. Doctora, con respecto a este tema, ¿cómo se está trabajando en las campañas para generar conciencia? Bueno, nosotros siempre, desde el Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Asociación Argentina de Pediatría, generamos material. Yo les pasé un texto que hicimos para la divulgación justamente porque nos parece importantísimo sumarnos a esta efeméride que es parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y a nosotros nos resulta raro porque en pleno invierno conmemorar o recordar el Día Mundial de la Prevención de los Ahogamientos. Pero nos parece importante justamente para enfatizar que el ahogamiento sucede todo el año. No es necesario que sea verano para que haya ahogamientos. Entonces, nosotros hacemos eso, nos comunicamos con el periodismo, hacemos entrevistas. Se formó ahora este grupo intersectorial que nos genera una enorme satisfacción. Estamos participando gente de la Asociación Argentina de Pediatría, Prefectura, los guardavidas, el Ministerio de Salud. La idea es ir hacia una ley nacional para la prevención de los ahogamientos. Porque es tan grave el tema que ni siquiera tenemos una buena cifra en relación a esto. Porque yo te decía hace un ratito, sí es una cifra real del Ministerio de Salud, pero son los ahogamientos mortales. Y el ahogamiento no siempre es mortal. Es decir, que la cifra es mucho mayor. Así que bueno, son distintas las acciones que estamos tomando y está en agenda. Eso ya es una gran satisfacción. Falta muchísimo, pero hay que mirar el medio vaso lleno. Hay que seguir trabajando. Doctora, una persona que se ahoga, pero que le salvan la vida, ¿puede tener alguna secuela después? Dependiendo del grado de ahogamiento. El factor más importante para la supervivencia y la cantidad de secuelas es el tiempo y la intensidad de la falta de oxígeno. Si estuvo mucho tiempo sumergido bajo el agua y le salvaron la vida y estuvo sin oxígeno el cerebro, es muy probable que tenga secuelas. Y una cosa que aprovechemos a decir, porque no lo tenemos tan claro a veces ni siquiera los médicos, es que toda persona que sufrió un ahogamiento, aunque haya sido leve y quede con un poquito de tos, tiene que consultar y probablemente quedarse unas horas en el hospital. Porque hay consecuencias inmediatas, pero hay consecuencias que se van formando con el transcurso de las horas. Se van manifestando con el transcurso de las horas. Entonces es importante que si se me cayó el peque a la pileta, lo saqué enseguida, está tosiendo, tosiendo y le quedó un poquito de tos, llevémoslo igual. Que lo controlen, veamos qué pasa en las próximas horas. No subestimemos al ahogamiento porque en general es un evento serio. Claro. Doctora, con respecto a los peques, ¿a qué edad es recomendable empezarles a enseñar a nadar? Es una pregunta muy interesante y muchas veces depende de la exposición que este peque tenga al agua. En los que están más expuestos, sabemos que el estar expuestos permanentemente al agua, como vivir en una zona costera, eso es un factor de riesgo. Entonces cuanto más temprano, mejor. La Academia Americana de Pediatría dice que alrededor de los cuatro años, casi todos los niños están en condiciones para aprender a nadar. Pero que desde el año hay evidencia científica para que la mayoría, para que los niños aprendan. Y por supuesto, el agua siempre es un estímulo para nuestro desarrollo, para nuestra motricidad gruesa, para la autonomía. Es decir, que no solo hay que aprender a nadar, sino conductas saludables en el agua y medidas de autorrescate. Es decir, que no solamente es que yo nado bien cruel, sino que tengo que saber que no me tengo que tirar de cabeza sin ver el fondo, que me tengo que informar si voy a algún lugar, qué características tiene el entorno, que no me tengo que acercar al filtro de la pileta. Es decir, hay millones de cuestiones, que no tengo que correr en el borde, porque si me caigo y me golpeo la cabeza y me caigo desmayado, me voy a ahogar igual, por más que sea un nadador olímpico. Claro, claro. Doctora, por último, me gustaría también que remarquemos la importancia, también en este tipo de casos, de aprender técnicas de RCP. Sí, importantísimo. Por eso mismo que decíamos recién, que la probabilidad de muerte y de secuelas depende del tiempo en que nuestro cuerpo, y especialmente el cerebro, esté sin oxígeno. Justamente lo que hace la RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, es mantener la circulación mediante las compresiones al corazón, mantenemos la circulación y entonces mantenemos el flujo de sangre. Y en los niños, como la principal causa de muerte es la falta de oxígeno, son muy importantes las ventilaciones también. Si nos animamos, si sabemos, si tenemos alguna idea de cómo hacer la respiración boca a boca, viene muy bien también. Bien, excelente. Doctora, muchísimas gracias. Si no nos animamos, si no sabemos, bueno, hagamos la reanimación. Siempre una reanimación mal hecha es mejor que no hacer reanimación. Excelente. Así que en eso no hay duda. Excelente. Hay que hacer reanimación, aunque las hemos visto hacer una sola vez por televisión. Bien. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hablamos con la doctora Cecilia Arisuti.